Acompañado de las plantas más evolucionadas de la historia, las más adaptadas, las más caras. ¿Cuánto cuesta una orquídea? Bueno, por ejemplo, esta Phalaenopsis, que es esta. Con amor, con amor, Albor. Que es común, esta es una planta bastante... Digamos, la gente la conoce bastante a esta variedad de orquídeas. Y en el precio de mercado, aproximadamente, estará en los 1.900 pesos, más o menos. Claro, se te seca y te querés morir. Claro, en cambio esta otra, no, esta es una dama danza, ante uno concilium. No, esta es mucho más cara, estamos hablando de... Depende de dónde la compres, pero en valores superiores a los 3.000 pesos. Ahora, yo me preocupo en el caso de que muera, pero no creo, porque tiene... ¿Cuántos años de historia la orquídea? Sobrevive y sobrevive. En la historia de la evolución de las plantas, así como las coníferas están entre las primeras, y más primitivas, las más avanzadas del planeta son precisamente las orquídeas. Son las que han evolucionado en el proceso de adaptación, sería el equivalente en el mundo animal, los hombres y las mujeres, en el caso del mundo vegetal, las orquídeas. Muy bien. ¿Por qué? Y a esto, este es el tema de hoy. Para los que se animen a orquídeas o les regalan una orquídea en una ocasión muy especial, o se han animado a autorregalarse una orquídea, tienen que saber, primero, que solamente utilizan fertilizantes específicos. No sirve cualquier fertilizante que puedan tener en su casa de uso colectivo con el resto de las plantas. La orquídea no, ascensórense bien, o en vivero terapia, en las redes sociales, o en el vivero amigo, porque le van a indicar específicamente qué tipo de fertilizante en cada época del año va a utilizar. Segundo, tienen que saber que la orquídea tiene un proceso de inflorescencia, que dispara la flor desde la base de la vara y se va, no sé si la cámara lo toma, ¿Ves? Esta es la vara de la cual va a surgir la inflorescencia. Sí, importante la vara, ¿eh? Importante. Y se empiezan a abrir los botones, o pimpollos, se empiezan a abrir desde la base hacia arriba, hacia el extremo. Ese es el proceso, un proceso que en algunos casos, con cuidado especial, dura meses. Entonces, lo segundo que tienen que saber es eso, cuando vayan a comprar una orquídea, preferentemente, elijan las que tienen los botones cerrados. Como esta que les estoy mostrando en la palma de mi mano. Sí. ¿Por qué? Porque así se asegura más tiempo en el proceso de disfrute de la flor, precisamente. Por otro lado, tienen que saber que las orquídeas son epífitas. Epífitas, que es la pauta de evolución más importante, significa que crecen apoyadas en troncos, en troncos de árboles, por ejemplo, sin ningún problema ni compromiso para el huésped, a diferencia de otras plantas parásitas, que en cambio perjudican la viabilidad de la planta soporte, la orquídea ha evolucionado para apoyarse en una madera, en un tronco, sin perjudicarlo en lo absoluto. Ahora te pregunto, Álvaro, para recrear ese mismo ambiente en casa, ¿dónde lo ubicamos? Excelente tu pregunta, porque a las orquídeas en general no les gusta cambiar de lugar. Así que cuando vamos a definir el lugar en nuestro hogar para una orquídea, tenemos que asesorarnos bien sobre la variedad de la que se trata y elegir el sitio físico más parecido a su ambiente natural. Por ejemplo, esta dama danzante admite, y es la única variedad de orquídea que admite sol directo. Entonces, esta planta sí la podemos poner en un lugar donde reciba sol directo. En cambio, esta otra, la orquídea mariposa o palenopsis, esa orquídea solo admite luz indirecta, luz filtrada, no sol directo. ¿Qué significó con esto y el motivo por el cual traje estas dos? La razón es que en la elección del lugar, por ejemplo, un lugar cerca de una ventana que se abre con frecuencia, donde se airea, pero que esté cubierta por cortinas, de manera que corte el sol directo, va a ser muy apropiado para esta primera orquídea, la falenopsis. En cambio, esta otra, que sí puede tener sol directo, puede estar ubicada en un lugar más expuesto, que no significa estar afuera. Las orquídeas tienen que estar en galerías, patios interiores, sitios de luz, pero preferentemente no en exteriores, en nuestra región semiárida, porque no es apropiado, porque ya tienen. De un porcentaje de humedad alta, arriba del 60%, motivo por el cual el riego tiene que ser frecuente, rociando, con un rociador común, con agua reposada, o agua hervida, o agua de lluvia. Tratamos de que sea agua sin sales ni cálizas. Y además, la regamos durante el día, tratando de que a la noche la hoja esté seca, que no pase toda la noche la hoja mojada para evitar moho y hongos. ¿Qué pasa con el frío? El frío la afecta, mucho. El rango de temperatura de las orquídeas en general va entre los 15 y los 25 grados. Esa es la... Nuestro amigo operador se está adelantando un poco, pero nos da pauta para que contemos un secreto. El secreto. ¡Atención! El secreto es que va a cambiar la vida de esta orquídea. Perfecto. Yo creo que me está corriendo, pero no importa. Vamos con esto. A ver, con la ayuda de la cámara de Horacio, vamos a mostrar esta vara. Fíjense. La vara tiene, yo voy a ir señalando, tiene nodos. Si logramos, cuando se seca, cuando termina la inflorescencia, hacer un corte entre el nodo número 3 y el 4, lo que probablemente obtengamos es el regalo de una nueva vara de flor. Ah, bien. Ese es un secreto importante que poca gente lo conoce. Y acuérdense siempre, ya que estamos aquí, la raíz preferentemente tiene que estar expuesta y de color verde. Entonces, con eso sabemos que la planta está en buenas condiciones de hidratación y de nutrición. Muy interesantes los consejos, Álvaro.